Muy buenas chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo y chicos, en este vídeo continuamos creando bots para el maravilloso Z-Trader y en este caso chicos, vamos a crear un bot con el MACD y el Trailing Stop. Chicos, de verdad, os lo repito, me estoy enamorando de Z-Trader y me estoy enamorando de básicamente Z-Sharp y cómo se construyen bots aquí porque es súper sencillo. De hecho chicos, os voy a hacer una analogía. Chicos, MT5 es como el amor de tu vida. Básicamente es súper guapa, tiene un cuerpazo, teníais una química increíble y además esa chica hacía todo lo que le pedías. La cosa es que la muy hija de puta te lo pone siempre difícil, siempre está quejándose, siempre que si tal, no sé qué, y te lo pone difícil. En cambio, Z-Trader, Z-Trader es la chica que básicamente quizás no es tan guapa, quizás no sabe tantas cosas, pero siempre está con una sonrisa y siempre está ayudándote y haciéndote todo lo posible para que seas feliz. Entonces chicos, aquí se presenta un dilema. Usamos MT5 que básicamente nos lo da todo, pero nos da dolores de cabeza y nos entristece. O usamos Z-Trader, quizás no tiene tantas cosas, quizás no es tan popular, pero al menos, pues bueno, nos lo pone todo fácil. Chicos, esto ya depende de nosotros. Entonces chicos, antes de empezar el vídeo, como siempre, se me ha olvidado abrir el Discord, como siempre tenéis aquí, pues básicamente, mi plataforma Comacu donde podéis comprar mi curso de MQL5 para aprender a crear bots en MT5, la chica que nos lo pone difícil. Tenéis dos precios, el pago único que básicamente pagáis una vez y tenéis el curso para siempre, si hago ampliaciones tendréis las ampliaciones, todo eso, o la suscripción que tendréis el curso únicamente lo que os dure la suscripción. Chicos, además, aquí dentro, pues tenéis toda la descripción de lo que se hace en el curso, tenéis aquí las secciones, cuánto dura cada una. Y chicos, además, aquí tenéis esto de hazte afiliado, que lo que os permite es vender el curso y llevaros una comisión. Chicos, podéis llevaros 90 dólares de comisión en una única venta haciéndose afiliado. Lo único que tenéis que hacer es registraros, le dais aquí, os registráis, os hacéis afiliados aquí al curso, se os dará un enlace, compartís el enlace y ya está. Chicos, además, tenéis aquí la comunidad de Discord, que chicos, aquí básicamente tenéis esta parte, que es la parte gratuita, donde pues hablamos y demás, nos ayudamos, fijaos que aquí hay aportes, hay un montón de cosas chicos, la verdad que estamos muy activos y a mí es algo que de veras me pone feliz. Y chicos, aquí tenéis la sección de MQL5 para los estudiantes del curso, aquí tenéis dudas, ejercicio, chat de ida y demás. Por último, tenéis The Bot Place, que es básicamente el marketplace que he creado para que podáis vender vuestros bots de forma segura. Entonces aquí chicos, yo estoy vendiendo bots y fijaos que aquí tengo, por ejemplo, pues el de Copy Trading, la avariciosa, que es el de Grid Trading para MT5. Y chicos, aquí también tenéis lo de hazte afiliado y demás. Por favor, recordad que estos bots no son más que software que automatizan estrategias. No vengáis aquí pensando que este bot te va a solucionar la vida, te va a cambiar la vida en dos días, no. Este bot lo que hace es seguir una estrategia y la automatiza. Lo que hace es que no estés delante de la pantalla, pues, siguiendo la estrategia. Chicos, dicho esto, comencemos con la construcción del bot. Por cierto, si no sabéis lo que es el Trading Stop, dejadme básicamente explicaroslo rápidamente en el Paint. Básicamente el Trading Stop es lo siguiente. Nosotros imaginad que abrimos una posición aquí y tenemos el Stop Loss aquí abajo. Si el precio lo que va haciendo es que va subiendo, claro, lo que vamos a hacer es que vamos a ir moviendo el Stop Loss junto al precio a una distancia fija. Digamos que esta distancia tiene que ser siempre, yo que sé, 30 pips o como queráis decirlo. Entonces, si por ejemplo baja, pam, el Stop Loss se queda donde está. Pero si vuelve a subir aún más, lo que vamos a hacer es que ahora volvemos a mover el Stop Loss de nuevo aquí. 30 pips por debajo y así sucesivamente. ¿Esto qué hace? Que básicamente nos aseguremos unas ganancias. Por lo tanto, si vamos subiendo o bajando o tal, no sé qué, va a llegar un punto que baje mucho, pero ve, como siempre hemos estado a 30 puntos, 30 pips de distancia, pues básicamente cerraremos la operación con mucho más beneficio del que esperábamos. Básicamente tendremos todo este beneficio. Así de simple es, chicos, el Trailing Stop. Entonces, vamos a crear el bot del MACD con el Trailing Stop y de verdad vais a ver que no estoy exagerando cuando digo que es asquerosamente sencillo. Vamos a venirnos aquí a The Trader, estaréis en una pestaña como esta al abrirlo, venís aquí abajo y le dais a algo y aquí le vais a dar a nuevo. Entonces, yo aquí voy a poner MACD más y voy a poner TS de Trailing Stop. Crear y fijaos, se nos crea aquí esto. Voy a hacer un pequeño cambio aquí y en On Stop voy a poner On Bar. Perfecto. Muy bien, chicos, pues vamos a borrar cositas. Vamos a borrar cierto código y, chicos, comencemos con el código. A ver, este de hecho va a ser corto. Pero, fijaos, lo que necesitamos es el indicador. Entonces, yo voy a crear aquí un atributo privado, private, y voy a poner MACD crossover. Voy a llamar a este MACD y ahora en On Start tengo que inicializarlo. Chicos, una cosa importante que también tengo que deciros es que, chicos, yo este es el tercer bot que hago en The Trader y, como veis, ya tengo mucha soltura. ¿Por qué? Porque tengo el conocimiento de la programación. Yo ya sé programar. La cosa de programación, chicos, es que si tú sabes programar en un lenguaje, sabes programar básicamente en todos. Por eso, chicos, yo siempre lo digo con mi curso. Sí, mi curso es sobre crear bots de trading, pero lo que te llevas con él es la habilidad de programar. Y si sabes programar en un lenguaje, no te va a costar nada aprender a programar en otro lenguaje. Entonces, chicos, tened eso en cuenta. Entonces, inicializamos el MACD. Voy a poner aquí indicators. Eso es. Punto. Y fijaos, aquí hay MACD crossover. Y ahora nos pide parámetros. Long cycle. Voy a poner aquí 26. Short cycle. Voy a poner aquí 9. Y signal periods. Perdón, esto es short cycle 12. Y signal period voy a poner aquí 9. Muy bien, chicos. Pues ya hemos inicializado el MACD. Lo que tengo que hacer, chicos, es que en cada nueva vela voy a chequear si se han cruzado los valores. Entonces, ¿cómo lo hago? Fijaos que solo tengo el MACD. No tengo el MACD y el signal. Cuidado. El MACD y el signal están dentro de los atributos de este objeto. Entonces, aquí lo que puedo hacer ahora es crear aquí un nuevo. Vamos a poner aquí MACD crossover. No, perdón. Esto es una nueva función para detectar los cruces. Vamos a poner aquí cruce. Vamos a poner mayúscula. Cruce. Compra. Eso es. Y vamos a poner la lógica. Esto es tan simple como decir devuelve return. Voy a decir del MACD. Fijaos, dame. Fijaos, tenemos aquí el MACD o el signal. Del MACD, dame, por ejemplo, el MACD. Y dame el valor, el penúltimo. Pongo aquí un 1. Si el penúltimo está por encima. El penúltimo lo cojo para no coger la última vela que se está siempre moviendo. Entonces, si el penúltimo está por encima del signal. Vamos a poner aquí MACD punto. Tenemos signal. Vamos a poner aquí last. Eso es. El 1. Muy bien. Y era lo opuesto en los valores anteriores. Vais a ver que a lo que me refiero con esto es a lo siguiente. Aquí es lo opuesto en el valor anterior, en las velas antepenúltimas. Pues básicamente tenemos un cruce del MACD. Vamos a poner aquí cruce venta. Y así de simple es, chicos. Aquí de hecho es simplemente intercambiar esto. Y ya está. Voy a explicar un poquito lo de los cruces porque puede ser un poco lioso, pero es muy simple. Vale, chicos. Fijaos que lo que tenemos es básicamente... Voy a pintar en rojo el MACD. Y voy a pintar en azul la signal. Fijaos, digamos que tenemos dos momentos en el tiempo. Entonces tenemos este primer momento. Y tenemos este segundo momento en el tiempo. Entonces, aquí lo que tenemos básicamente son puntos. Tenemos este punto del MACD y tenemos este otro punto del signal. Entonces, ¿cómo sé yo que ha habido un cruce? Porque fijaos, si me voy al momento... Digamos que este es el momento 2 y este es el momento 1. Bueno, fijaos que en el momento 1 el MACD está por encima del signal, pero en el momento 2 esto no es así. Básicamente, chicos, así es como detectamos cruces con cualquier indicador, ya sea el MACD, la media móvil, etc. Lo que tenemos son momentos, tenemos puntos y lo que tenemos que hacer es comprobar que al principio uno estaba por encima y después el otro estaba por debajo. Así de simple, chicos. Entonces, tenemos ya las funciones cruce compra y cruce venta. Y lo que hay que hacer ahora, de hecho el onTick no nos va a hacer falta, es que en cada vela, eso es, iba a decir cada barra, en cada vela, vamos a poner lo siguiente. If cruce compra... Si tenemos un cruce de compra, pues abriremos una operación. Bueno, aquí de hecho vamos a poner bar vol del volumen y vamos a poner un volumen fijo. Voy a poner aquí symbol quantity to volume units y esto es 0.01. Muy bien, pues aquí ahora lo que tengo que hacer es... Voy a poner aquí... Perdón, esto no es trade. Esto es poner execute market order. Nos pide el tipo de trade. Voy a poner aquí trade type buy. Aquí que nos pide ahora symbol name. Pues puedo coger y poner symbol name. name. Y volume, que esto es el volumen que acabo de crear. Fijaos ahora lo importante. Nos pide aquí el label y esta función tiene varios métodos, varias sobrescrituras, overwrites o como queráis decirlo. De hecho tiene 6. Tiene otras funciones en las que podemos poner el stop loss y el take profit. De hecho vamos a usar esa. Voy a poner aquí en el stop loss, por ejemplo, yo que sé, 30 pips. Y en el take profit voy a poner 0, que no tenga take profit, que solo se cierre con el stop loss. Vale, ya tenemos aquí esto. Vamos a hacer lo mismo con la venta. Entonces aquí, yo pongo aquí else if y esto en vez de cruce compra, esto es cruce venta. Y aquí en vez de trade buy es trade sell. Chicos, aquí ahora para establecer el trading stop, todos aquellos que vengáis de MT5 vais a flipar. Porque es simple no. Lo siguiente. Fijaos, esta función execute market order, lo que devuelve es un resultado. Resultado el cual tiene la posición. Fijaos, yo puedo acceder a la posición, position, y si pongo trailing stop, tengo aquí modify trailing stop. Si yo ahora aquí pongo true, ya está. Me olvido. Así de simple es como se usa el trading stop en ZTrader. De verdad que esto es muy simple. Porque la verdad que el algoritmo del trading stop, a ver, no es complicado, pero que tiene su cosa. Ya habéis visto en MT5 que para implementarlo, pues bueno, cuesta un poquito. Pero aquí es que, joder, es que es demasiado simple. Así de simple es como usamos el trading stop. Yo de verdad que estoy flipando con lo fácil que te lo pone ZTrader. Vamos a dar aquí a construir y de hecho, chicos, ya está. Ya hemos acabado. Fijaos que el bot tiene 36 líneas. Y hemos escrito en verdad 20 líneas, no hemos escrito nada. Y ya tenemos un bot de MACD. Así de simple. Vale, nos vamos a venir aquí al mercado este. Y de hecho vamos a hacer una cosita más, que es básicamente que solo tengo una posición abierta al mismo tiempo. Que no habrá más de una operación al mismo tiempo. Para eso voy a poner aquí positions count. Si positions, aquí lo he escrito mal, positions count. Si esto es mayor que cero, significa que hay una abierta, por lo tanto return. Que no evalúe siquiera si hay un cruce o nada. Return. Perfecto, construimos. Y aquí vamos a ver qué tal. Vale, vamos a ir a la prueba retrospectiva. Y vamos a empezar a ver qué tal. Estamos aquí en una hora. Y voy a probar mejor en 15 minutos. Vamos a poner aquí 15 minutos. Eso es. Y vamos a darle, chicos. Vamos a darle. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué simple. Y a ver si funciona el trailing stop o no. Vale, está aquí cargando cosas. Se me ha olvidado de nuevo poner el modo visual. Vamos a poner aquí modo visual. Y vamos a ver qué tal. Vamos a quitar este fondo. Tengo que buscar la forma de quitarlo para siempre. ¿Ok? Está yendo ahora muy, muy lento. Vamos a hacer que vaya más rápido. Ha habido un cruce. Tenemos ahí esto. Y vamos a ver. Fijaos que se está moviendo. A ver, quiero pararlo. Que se está moviendo el stop loss. De hecho, se ha movido y pum. Ahí se ha cerrado la operación. Chicos, cuanto menos stop loss pongamos en la configuración cuando creamos la operación, pues menor será la distancia con el stop loss. Pero, chicos, ya veis que está funcionando de locos. Entonces, veis que siempre se está moviendo el stop loss mientras el precio baje. Mientras suba, pues no va a modificar el stop loss. Entonces, chicos, vídeo ultra sencillo. De verdad, ZTrader me está enamorando, chicos. No sé yo si me voy a quedar con el amor de mi vida o si me voy a ir con esta chica que me lo pone tan sencillo. Bueno, chicos, dadle like, suscribiros, compartid. Me gustaría que me dejaseis alguna anécdota que tengáis con esto que os digo de el amor de vuestra vida o tal. A ver si, no sé, dejadme alguna anécdota vuestra que quiero leerla. Y, por supuesto, si alguna chica viendo el vídeo es más que bienvenida para dejar alguna anécdota con un chico. Digo aquí, chicas, pero que... O sea, he puesto la analogía con respecto a una chica, pero que también vale con respecto a un chico. Entonces, chicas, estáis más que invitadas a poner ahí abajo alguna analogía, alguna historia o lo que queráis. Entonces, chicos, chicas, nos vemos en el próximo vídeo.